31 el actor robert picardo tuvo que controlar la mayoneta de greta el gremlin femenino en las escenas en las que aparece con ella esto debido a que tenían muchos movimientos que tienen que realizarse muy cerca y juntos esto mismo pasa en la escena de tener clam cuando empuja al gremlin por la cortadora de papel 32 para la versión italiana de la película el famoso artista italiano vittorio sgarby prestó su voz para el brain gremlin 33 cuando gizmo ve por primera vez al portero él dice gómez esto como referencia al famoso papel del actor john astin en la serie de la familia adams de 1964 34 la mayoría de las escenas en la que gizmo o cualquier otro mugwai aparece solo fueron filmadas con marionetas del doble de tamaño 35 en una escena eliminada tres de los gremlins principales es decir george lenny y daffy ayudaban a mejorar el show del abuelo fred produciendo así miedo a los televidentes sin embargo la escena no se incluyó pero si existe una imagen promocional 36 muchos de los sonidos realizados por los gremlins provienen de varios cortos de los looney tunes 37 la versión original de la película era mucho más larga pero tras verla steven spielberg mencionó que había demasiados gremlins por lo cual muchas de estas escenas fueron recortadas 38 esta película fue lista en el lugar 33 de las 50 mejores secuelas según la revista empire en el 2009 39 uno de los cambios que sufrió el guión fue el que daniel clamp cambiará de ser el villano principal a alguien amable quedando el personaje de robert picardo como el verdadero villano de la película 40 el número musical de los gremlins que aparece en el film está basado en la película dames de 1934 41 las puertas automáticas de las oficinas de camp suenan exactamente igual a las puertas del enterprise de star trek de 1966 42 en un principio se planeaba incluir a un personaje swat que apareciera en el último acto para controlar a la mayoría de los gremlins sin embargo esta idea se rechazó 43 chris columbus no pudo escribir el guión debido a que se encontraba dirigiendo home alone de 1990 44 originalmente la canción que gizmo iba a bailar era el tema de dancing with myself de billy idol pero como no se pudieron conseguir los derechos de este se tuvo que utilizar el tema de i'm ready de the fats domino que tenía el mismo ritmo 45 choc jones realizó la animación del principio del film por el festejo de bugs esto a pesar de que ya se encontraba retirado 46 gracias a los avances de la tecnología en cuanto a efectos especiales los gremlins de esta secuela tienen mucha mejor movilidad pudiendo caminar e incluso bailar 47 en la novelización de john shellard holmes de 1985 el inventor wats flutter alucina que los gremlins sabotean su ornithopter 48 esta película inicia con una animación de bugs bonnie y daffy dog 13 años después joe dante se encargaría de dirigir looney tunes back in action del 2003 49 las palabras de ramo para sobrevivir a la guerra tú tienes que convertirte en la guerra fueron la inspiración de gizmo para pelear en contra de mohawk 50 al final de todos los créditos nuevamente se puede ver un pequeño corto de los looney tunes esta vez daffy dog peleando con porky por aparecer despidiéndose por 60 años 51 en el principio una de las ideas para el final de la película era el que los gremlins sean matados por deniel clam tras llenar todo el edificio con cemento esta idea se descartó cuando los animadores se dieron cuenta que podían hacer un gremlin eléctrico con lo cual podían mejorar la historia y el final 52 en el guión original había una escena cliffhanger en la que randall petzer regresaba después de que se eliminaron a todos los gremlins él le daría a gizmo su más reciente invento un traje contra el agua el cual iba a prevenir que gizmo pasara por eso de nuevo la escena estaba preparada para firmarse teniendo al actor hoy hudson disponible pero los creativos pensaron que la película ya era demasiado larga por lo cual nunca llegó a realizarse por esta ocasión es todo nos vemos en la próxima entrega a la vez ahora y y y y y y y y y Gracias.